Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es El Express y vámonos a El Express porque la nota, la nota es importantísima para que no caigan provocaciones, para que los jóvenes que van conociendo sobre esto político, para la gente que se va adentrando y viendo lo que pasa en este país o la gente que apenas va entrando a conocer cómo es la parte de la política en estos momentos en México, tenga mucho cuidado porque este tipo de notas traen algo, tratan de tener morbo por parte de la gente de oposición, pero ese morbo es el fin de golpetear y hacer de nuestro hacia la cuarta transformación. ¿Por qué le comento esto? ¿Quieres saber qué sucedió? Claro, le comento Xochitl Galvez arremete contra Claudia Sheinbaum, la reta inclusive, pero se mete en algo más profundo. Le dice que Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum que ella no defiende a la onda. ¿Cómo está eso? ¿Quieres saber qué le dijo? ¿Quieres saber por qué salió esta situación? Quédense con nosotros. Esto es El Express aquí en café inactiva. Así es, Xochitl Galvez reta y arremete contra Claudia Sheinbaum. ¿Qué sucede y qué pasa? Pues ante tener una campaña completamente absurda desde la pre-campaña Xochitl Galvez prácticamente viene derrotada y no lo decimos porque estemos en contra o no votemos por Xochitl Galvez. Los resultados así los dicen y lo dicen la mayoría de las encuestas, salvo dos encuestas que de repente ahí hay alguien de su oficina que les quiere vender, que ella va acercándose a siete puntos en ninguna encuesta, incluso en esas Xochitl Galvez va arriba. Estas encuestas incluso que son Massive Caller y la otra que es México Elige, que por cierto, quien es dueño de México Elige es aquel que también es parte de operador de la campaña de Xochitl Galvez, entonces se cuestiona bastante esa encuesta, pues ambas son de las peorcitas encuestas y de las que no han resultado, dado resultados más fieles o su procedimiento que es de llamadas, no es de lo más confiable al respecto, no es presencial. Pues bien, son las únicas dos, son las únicas dos encuestas que ponen a Xochitl Galvez acercándose a Claudia Sheinbaum en una relación, según ahora ellas dicen, de un dígito. Cuando todas las demás ponen un valor de dos dígitos y cuando la más certera que es de las eras, ponen un valor de treinta puntos o más en distancia entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. No solamente ella, sino todavía una gama de encuestas ponen a Claudia Sheinbaum en dos dígitos arriba de Xochitl Galvez, entonces ¿qué sucede? Pues la falta de tener propuestas para el pueblo de México, pues Xochitl Galvez tiene que mantener los reflectores y ¿cómo tiene que mantener los reflectores? Con un movimiento que creo yo es completamente fallido, el intento de estar golpeteando la cuarta transformación y para ser específicos el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a veces incluso mucho más que a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la idea que ve un servidor en esta situación y se la pongo, se la expreso a ustedes, la pongo aquí para que ustedes la cuestione para que ustedes la chequen, es que lo que busca Xochitl Galvez es cuestionar a Andrés Manuel porque Andrés Manuel es el creador de este proyecto que se llama Cuarta Transformación. Si picas, perdón, si picas, si pegas en esos cimientos que se llaman Andrés Manuel López Obrador, también estarías pegando en los cimientos de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Menosprecio a Claudia Sheinbaum? No, mucho cuidado con esto. No la menosprecio, no es violencia política de género. Lo que estoy diciendo es que Claudia ha dicho, y hay que recordar, que ella va a dar continuidad a este proyecto que ha sido exitoso. Por lo mismo, si buscas tirar al creador del proyecto, no estarías teniendo los cimientos para el proceso que llama Claudia Sheinbaum el segundo piso de la Cuarta Transformación. Buscan romper esa credibilidad porque acabando este sexenio, con todo lo que ha hecho el presidente de la República, en mi opinión, terminará siendo el mejor presidente de la República de todos los tiempos. De ahí la importancia que a la gente de oposición, la gente de derecha y de ultraderecha, principalmente ahorita la de derecha, esté buscando hacer un denuesto hacia lo que es la Cuarta Transformación y hacia el trabajo del presidente de la República. ¿Para qué? Para que en el momento en que se vaya, seguirán golpeteándolo, porque van a querer hacer un denuesto de aquí en adelante para que la idea y la leyenda que en la que se va a formar Andrés Manuel López Obrador, o más bien esa historia real que es Andrés Manuel López Obrador, le van a querer quitar fuerza. Hay que tener mucho cuidado con eso y también porque si logran golpetear un poco este proceso y permitimos que lo golpeen, lo único que van a hacer es que Claudia entre y no entre con la fuerza con la que está en este momento, en lo que es su presidencia. Tenemos que dar esa fuerza como movimiento, no solamente porque sea Claudia. Y muy bien, todo este contexto es para entender por qué de repente vamos a estar viendo varios videos en donde Xochitl Galvez expresa una y otra vez ataques a Andrés Manuel o a Claudia Sheffield. ¿Y por qué lo vamos a estar haciendo? Porque vamos a desnudar cada uno de los ataques e incluso las tonterías que está diciendo en cada uno de ellos, no para descalificar las palabras de Xochitl Galvez, sino para que se entienda que no tienen valor y que lo único que está buscando es políticamente hacer un golpeteo absurdo sin fundamentos. Y en esta ocasión vuelve a hacer eso Xochitl Galvez porque no es la primera vez que le hemos puesto. ¿Por qué lo decimos así? Porque Xochitl Galvez en su conferencia habla y ataca a Claudio Sheffield. Sí, ataca a Claudio Sheffield y dice que a Claudio Sheffield se dice ser de la UNAM, pero no defendió a la UNAM de Andrés Manuel López Obrador. Un planteamiento algo absurdo, pero vamos a escuchar primero a Xochitl Galvez y vamos a escucharla para que después de eso veamos qué intentó decir y vamos a cuestionar un poco las palabras de la candidata por el partido Claudia dice ser orgullosa egresada de la UNAM, pero no dijo nada cuando López Obrador salió a decirles de que nuestra máxima casa de estudios se derechizó y era un referente del pensamiento retrogrado. Ojalá Claudia Sheffield hubiera defendido a la UNAM o a la CONAVIO con la misma vehemencia con la que sale a defender a los combustibles fósiles. Claudia dice ser orgullosa egresada de la UNAM, pero no dijo nada cuando López Obrador salió a decirles de que nuestra máxima casa de estudios se derechizó y era un referente del pensamiento retrogrado. Ojalá Claudia Sheffield hubiera defendido a la UNAM o a la CONAVIO con la misma vehemencia con la que sale a defender a los combustibles fósiles. Claudia dice ser orgullosa egresada. Así las palabras de Xochitl Galvez al respecto. Pero a ver, vamos a analizar esto que está diciendo Xochitl Galvez. ¿Tiene sentido? Por lo general la gente de oposición, cuando tiene que atacar a alguien como Andrés Manuel o contra Claudia, lo primero que tiene que hacer es golpetear un denuestro o ocupar algunas palabras que no sean comunes, más que decir groserías y todo esto. No quiero yo entrar en esta parte de lo que la gente empieza a querer llamar lenguaje vulgar, porque de repente vemos que se saca de contexto a veces las palabras. Una mala palabra a veces no es tan grosería como lo que pueda hacer alguien con sus actos. Entonces no voy a caer en ese mar que a veces para mí se me hace ridículo y menos porque en este canal sabemos que hemos ocupado varias veces palabras, malas palabras para hacer una queja, pero siempre tenemos un contexto para hablar al respecto. No solamente las aventamos al aire, no es la situación. ¿Qué sucede con Xochitl Galvez? Dice, Claudia se dice ser de la UNAM. Ok. Una pregunta para Xochitl Galvez. Se dice ser. Eso está cuestionando su espíritu o su raíz universitaria. ¿Y por qué la cuestiona? Se dice ser y dice porque no defendió a la UNAM de la estupidez. Y ahí está la palabra. La estupidez de Andrés Manuel López Obrador. Ah, dijo que el presidente de la república dijo una estupidez. Y eso es con lo que le quiere dar fuerza a un argumento que no tiene solidez. ¿Por qué digo que no tiene solidez? Ella dice que fue una estupidez, pero jamás, como toda la gente de oposición, te da argumentos para decir por qué algo es tonto, absurdo, maroma y en este caso estupidez. Solamente es porque ella lo dice, pero no fundamenta. Pregúntemoslo. Bueno, Xochitl, ¿por qué es una estupidez lo que lo que dijo Andrés Manuel? ¿Y a qué se refiere? La estupidez dice que es hablar de que la UNAM se derechizó. Pero esa es la realidad. Desgraciadamente. Uno también tiene orígenes universitarios, pero hay que reconocer que la UNAM está derechizada. ¿Qué ataque tiene esto? Tiene un ataque hacia Andrés Manuel porque lo ofende. Dice estupideces. Claudia, Claudia no es capaz de actuar y defender. No tiene, no tiene ese carácter, no tiene eso de, como dice Xochitl Galvez, eso de estar echada para adelante. No tiene la capacidad de cuestionar. Y de cuestionar a alguien que ha dicho ella que es su estítere de Andrés Manuel. Con eso quiere confirmar también ese tipo de comentarios. ¿Qué más? ¿Qué profundo trae esto de Xochitl Galvez en el ataque? Es una estupidez entonces decir que la UNAM se derechizó. Y esto lleva dos situaciones. Una, que la gente puede entender que la UNAM no está derechizada y que Andrés Manuel miente. O que es absurdo decir que si está derechizado, criticar que esté derechizada. Y es decir, normalizar con eso lo que está sucediendo en la UNAM. En una hora o en otro, o en otra forma, lo que quiere es normalizar el que si la UNAM está derechizada no pasa nada. Y si bien podemos hacer de esto un análisis más profundo, pero podemos decir que si la UNAM está derechizada, sí, sí pasa Xochitl Galvez. Porque la UNAM, como todas las escuelas públicas, exactamente es eso, escuela pública. Y las escuelas públicas no ven la educación como negocio. Lo que sí hacen las escuelas privadas. El neoliberalismo trajo una ola en donde hacen creer que la escuela privada es el pináculo, es el pico más alto que se tiene en educación. Cuando es carente de eso, está muy alejada de esa situación. Simplemente por el hecho de ser negocio. A la escuela pública el problema que se ha tenido es la manera en cómo la han golpeado para desestabilizarla y además para dejarla anémica en credibilidad a los maestros, en capacitación a los profesores, en salario para ellos, en infraestructura, en el mejoramiento de una nueva escuela como ahora ya se tiene, la nueva escuela mexicana. Y entonces el golpe es normalizar la derechización que se está dando en la UNAM, normalizar que se tenga que derechizar y puede haber muchas corrientes, nos tocó vivirlas. Hay muchas corrientes y muchas formas de pensar. Pero el punto es que ¿se puede dar que la UNAM tenga ahora más gente con pensamiento de derecha que con pensamiento de izquierda? Sí, pero no está bien. ¿Y por qué no está bien si puede estar ese collage? Porque es educación pública y la derecha es individualista y la educación pública siempre es para el colectivo. Por eso la UNAM no debe de estar derechizada. Por eso mismo lo que dijo Andrés Manuel no es una estupidez. Es algo preocupante y alarmante que ella con sus comentarios quiere hacer un denuesto a las palabras de Andrés Manuel y quitarle lo alarmante que es que la UNAM esté derechizada. No, Xochitl Galvez, no te confundas. La UNAM está derechizada, no es una estupidez y por lo mismo Claudia no tendría ni siquiera por qué cuestionar esa parte de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque los dos tienen un movimiento colectivista son de izquierda. Claudia no está pidiendo que la UNAM esté derechizada. Por el contrario, lo que se quiere es que no esté de esa manera. Entonces el planteamiento de Xochitl Galvez nuevamente solamente es ocupar esas palabras para tener escapadate en su conferencia y que los focos se vayan nuevamente a Claudia Sheinbaum y el presidente de la república. Pero no a una propuesta sólida que tenga ella, no a una propuesta que tenga Xochitl Galvez para el mejoramiento de lo que pasa en la UNAM. Pregunta Xochitl Galvez, ¿tú sabes cómo ganan los maestros en la UNAM? ¿Sabes si hay plazas en la UNAM? ¿Qué le pasa a los maestros que están semestralmente como en los SH o como en las licenciaturas? ¿Con unos salarios de porquería por hora y sin garantizarles una estabilidad? Pero eso sí, los exprimen como nunca. Esa es la derechización que se está teniendo y que tiene que acabar. Eso no lo cuestiona. Vino a ser un cuestionamiento absurdo, ocupando la palabra estupidez directamente a Andrés Manuel y queriendo decir que Claudia Sheinbaum no tiene los arrestos para poder cuestionar una situación. Una situación que ni siquiera tenía por qué cuestionarse de esa manera. ¿A qué me refiero? La derechización. Así la gente de oposición viven en su mundo, viven en su planeta. Como dirán en los cómics, viven en el fachiverso. Y ese es el problema. No vivimos en el fachiverso. Como broma, siempre les digo a la gente de oposición. Vivimos y estamos en este momento no solamente en tiempos estelares. Para que les duela y para que les arda, vivimos en San Pérez Burgo. ¿Les guste o no les guste? Andrés Manuel es su presidente. Así es como intentan vender las ideas. Así es con esta construcción de gama de mentiras y de análisis patéticos, planos y someros o críticas planas y someras. Intentan vender su idea. ¿Y por qué de esta forma somera y con esto termino? Porque la educación no liberal trajo estos análisis. Respuestas mediáticas. No importa que sean torpes, no importa que sean absurdas, pero una respuesta mediática. El principio de la mediocridad, como lo hemos establecido y lo hemos dicho aquí en este canal. Mucho cuidado, jóvenes. Mucho cuidado, adultos. No se dejen engañar. Cuestionen. Analicen lo que está diciendo. Eso es muy importante para entender el contexto. Ella no da contexto. Por eso se lo damos aquí. Para que no caigan en esas garras o simplemente para que se vayan dando cuenta de lo que ya conocemos. No es una política a la altura de este pueblo de México. Por eso Xochitl Galvez no gana. Por mi parte, no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de la familia de Cafeína Activa. Los invitamos a suscribirse si no estás suscrito. Los invitamos también a dar ese poderoso like, porque eso es lo que nos permite a estos medios seguir creciendo cada vez más y llegar a más mexicanos, a más gente que conozcan las verdades de lo que sucede en estos procesos, ahora que tenemos el éxito de la cuarta transformación. Reitero el nombre de Castillo. Esto fue El Express, aquí en Cafeína Activa. Nos vemos. Hasta la próxima.